Watch out people, estamos en The Walking Dead, Season 2, Episodio 2 Aquí tenemos a Clementine después de la caída de antes Derek Sakai, el director de arte Bueno, gráficamente no sé si lo veis bien, bajé un poquito la resolución para ver si había la... Hola, hola, hola El juego va fluido, va bastante fluido Vamos a ver eso Ya, tío, aquí ha partido un barco Sí Es muy observadora Clementine, cuidado Pero ahí hay un camino Está roto, está todo roto, tío Llega Ah, llegó Krista, ¿estás ahí? No, son cinco este año y poco a poco, señores, pero a ver cómo va Hombre, no es agradable ver eso, ¿no? Creo yo Vamos a ir ahí Es algo así como RAM Me gustan mucho estas zonas de relax Como para que te tomes tu tiempo, o guardas partida, eso Si os gusta con cámara o sin cámara podéis comentarlo abajo A mí me da más fácil sin cámara, pero... Realmente me da igual, ¿no? A ver, aquí hay algo Señal de albertura Que hay aquí, loco Joder, osos, lobos, serpientes, vamos No sé si... Esta temporada... Comparada con la una es como que más... Más naturaleza, ¿no? Mola Pero salta, señorita Joven, pero vamos Es como que... Si no la acepta, ¿no? A Clementine Mucho mejor, vamos Vamos mucho mejor, ¿no? Está atrapado en el bosque El tronco El tronco, ¿sabes? Oh, tengo que moverme, tío Pensé que tenía que escapar Algo así, ¿no? Un ciervo ahí Lo he visto, joder No os vais a asustar Es un... Perro Un ciervo, ¿sabes? Ok Shhh Vas a alarmar a los otros, tío Apariciar al perro Pero el perro podría ayudarme En vez de ladrar, ¿sabes? Se pone a ladrar ahí como ¡Wow! ¿Qué estás haciendo? Y le dice ¿El perro qué estás haciendo? ¡Nada! ¡Oh, Dios mío! Deberías... No tengo otra cosa ahí Y estos tienen olfato, tío Tengo que seguir al perro Una cosa, una aclaración Después os la digo Si esto no se oye bien Lo quito el audio y pongo un grado por encima Es lo que voy a hacer porque no quiero grabarlo todo otra vez Lo que no me gusta de este juego es buscar Está bien que haya algo que buscar Pero no tanto A veces hay que... Como pensar ahí mucho Y saber lo que hay que hacer Y esas cosas así no me van a hablar Como que... What the fuck ¿Por qué no lo lanzo yo? ¿Por qué no lo lanzo yo? ¿Lo tengo que lanzar allá sola o qué? ¿源? Brring it back Brring it back Brring it back Good boy Good boy Good boy Good boy What's up? It's okay He's dead Está bien, está muerto Está en inglés Un aparte No entendiera eso, ¿sabes? ¡Oh, Dios mío! Copyright, ¿sabes? Madre mía ¿Estamos un chaval? Pues... Ya, ya apareció uno de estos del... Hostia, estoy muy apretado con esto, hijo de puta ¡Bien va! Joder amigo, vamos, este es como darle 80... Dios mío Shhh No alcance es mucho, son muchos... Un arma, tengo un arma Bueno, el perro es fiel, eh... Que maten a este perro, chavala, me ha quitado el juego en un segundo... Ahora está vacía No sé cuándo sale el episodio 2, espero que salga un poco más tarde... En marzo o así... Para tener tiempo a jugar... Por favor, no seas malo... Dios, se sabe manejar ella, eh... Parece que no, pero joder... No es bueno... No es bueno dejar al perro sin comida, ¿sabes? Como que... No es bueno dejar al perro sin comida, ¿sabes? Aquí vas... Hey, no necesitas nada... No es bueno... ¡Dios, hijo de...! ¡Hijo de...! ¡Pero me cae en la puta...! Chaval, es que va muy divertido, ¿no? Toca matar Chaval, es que va muy divertido No sé, me ha dejado tocado Si no lo hubiera alimentado, ¿qué hubiera pasado, no? No sé, me ha dejado tocado Me cago en... Está bien, tío, ya Ya, ya, no duran un... El tronco Pero, tío, no me corre loco ¿Qué ha pasado ahí? Cogeré las balas No, madafuckas No, madafuckas No, madafuckas No, madafuckas Yo, me han salvado ahí, ¿eh? No, madafuckas Creo, creo que estamos seguros Sí, sí, estamos bien Hey, ¿estás bien? ¿Puedo caminar? Creo que sí, está bien Creo que sí Creo que sí No, madafuckas No mencionaron ningún nombre Si no estaban buscando a nadie Hmm Es como que... Estos parece... Parece que son de fiar Will Soy Luke Y esto es Pete Hola Hola Pete y Luke Soy Clementine Es agradable conocerte, Clementine Por ahora, vamos a llevarte a nuestro grupo Ok, tenemos un doctor con nosotros ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es? Ella... Ella está llena, hombre ¡Fuck! ¡Fuck, fuck, fuck! ¿Qué vamos a hacer aquí? ¡No! ¡Era un perro! No veo ningún perro, Clementine ¡Vamos, chico! ¡Nos vemos con esos perros ahí! No recuerdo la última vez que vi un perro No, no, solo miradlo ¡Pero! Sí, ¿y has dejado tus ojos en el pecho? No, no ¿Mi perro? ¿Por qué soy yo? Porque no sé un perro de 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 un perro, hombre ¡No! ¡Joder! Está a pensar que estoy mordido Ok, vamos a verlo ¡Wow, wow, wow! Hey, miradlo Hey, no me veas así Hey, no me veas así Tú eres el que está aquí, ¿ok? Sí ¿Es así como dice? Bueno, podría ser un perro, difícil de decir Entonces, ¿dónde va este perro? El perro que hizo esto ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Pete? Seriamente, quiero saber cuánto creyente su historia es Vale, lo voy a decir Yo... Lo maté ¿Qué? ¿En serio? ¿Un perro que aparece y te mata y lo matas? ¿Qué harías lo harías? ¿Qué harías lo harías? No lo sé Me atacó ¡Muy! ¡Muy! No... 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 Me quedó atrapado en las mierdas esas ¡Qué tontos son estos, tío! ¿Clementine? ¿Clementine? ¿Estás diciendo la verdad? Te miras en los ojos cuando respondes ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Clementine! Eso es suficiente para mí Bueno, ¿qué más iba a decir? Tengo una buena mierda, Detector, Luke Por eso no puedes nunca me golpear en el fútbol No siempre me golpear en el fútbol Bueno, ¿cómo puedes ser seguro? Bueno, estoy seguro que no estoy dispuesto a dejar a la pequeña chica en los bosques para morir Cuando tenemos un doctor con nosotros que puede hacer una llamada Podemos tener a Carlos, vamos a verlo primero ¡F***! Nick no va a gustar esto No con lo que ha pasado No tienes que recordarme de ese chico Vale Lo siento, señor ¡Oh, p***! Me cago en Dios, creo Golpe se ha llevado, tronco Bueno gente, vamos a dejarlo hasta aquí Eh... Ya estará guardando partida Así que ya empezaremos aquí Y vamos a la próxima De The Walking Dead Si esto carga, tronco Es que... ya se queda ahí como gato Ya estará guardando partida En el momento Si esto carga, tronco No, no, no Estamos en el momento En el momento En el momento En el momento Te va a aprender Gracias por ver el video.